Lo estamos viendo en la cuenta pública que se va a presentar el próximo martes. Es una situación financiera, la verdad, muy equilibrada. Le hemos bajado mucho a la deuda que recibimos, cerca de entre 60 y 70 millones de pesos de deuda. Estamos muy comprometidos con los proveedores, las empresas que se la juegan con Durango para nosotros es importante que tengan siempre esa retribución de su prestación de bienes y servicios para poder inyectarle dinero a la economía. Para nosotros es una prioridad, nosotros no castigaremos a los proveedores, a los constructores porque dan empleo y si nosotros les pagamos de manera puntual, de manera rápida, bueno, pues los duranguenses van a tener su trabajo, su salario de manera oportuna. También, digo, una situación equilibrada precisamente porque paga y paga bien. La calificación que tiene el municipio, nosotros le estamos apostando a la inversión, pero también al balance de nuestras cuentas porque eso nos da estabilidad y, por supuesto, mejores mejoras en el tema financiero para beneficio de la salud. Gracias.